¡Hola! Chicos, ¿conocen la historia de Caperucita Roja? ¡Claro que la conozco y es mi favorita! En el bosque espeso había una vez Caperucita Roja una niña es A su abuela enferma fue a visitar Y le llevó una canasta de pan ¡Ya me voy! ¡Me divertiré! ¡En el camino estaré bien! De pronto el lobo apareció Sus afilados dientes le mostró ¡Hola linda niña! ¿A dónde vas tú? ¿Puedo ir contigo? ¿Qué dices? ¡Iré con mi abuelita lejos de aquí! ¡Hey! ¡No puedes venir! ¡Ya me tengo que ir! Pero el lobo tenía un plan Y fue corriendo a la casa de la abuelita Al otro lado del bosque El lobo con la abuela llegó Y sin hacer ruido a la casa entró La abuela vio al lobo y fuerte gritó ¡Ah! Para que no la viera en el closet entró Justo aquí voy a esperar Caperucita Roja pronto vendrá La roca de la abuela usó Gafas y camisón el lobo ocupó Un lobito inteligente suelo ser Pretenderé la abuela ser para comer ¡Ja, ja, ja! Caperucita Roja debes tú llegar ¿Qué es el lobo malo? ¡Rescátame ya! Después de un rato Caperucita Roja llegó a la casa de la abuela Abrió la puerta y se acercó a su cama Ya vine, abuela, te cuidaré Te traje unos panes para comer Gracias, cariño, siento dolor Acércate un poco para verte mejor Abuela, no te ves igual ¿Qué haré para ayudar? Tengo una enfermedad Sube a la cama, abrázame ya Abuela, grandes ojos tienes Para verte mejor Abuela, grandes orejas tienes Para escucharte mejor Abuela, grandes dientes tienes Son para comerte mejor Caperucita Roja Lo bueno es que un leñador pasaba Y la escuchó gritar Derribó la puerta y entró a la casa ¿Qué pasa aquí? ¿Acaso estás bien? Te escuché gritar y me asusté Y tú, lobo malo, sal ya de ahí No vuelvas más ¿Estás bien? ¿Sí? ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Leñador Espero que el lobo no regrese, por favor ¿Dónde está mi abuela? No está aquí El lobo lo comió Antes de salir Aquí estoy Mi pequeña Estoy bien Me escondí del lobo malo No me pudo ver ¡Qué bueno, abuela! ¡Estás bien! Y el leñador Me salvó también Esta historia llegó al final De Caperucita ¿Qué lección hay? Con los extraños No hay que hablar Y ser amable Te hará muy especial ¡Guau! ¡Pasad de la disciplina! ¡Vamos la disciplina! ¡Justices! ¡Muy稀! Te hará muy especial ¡Ya.